esta es la piñata de Arley, la de Blippi ¡Gracias a todos que venían a mi acompañarnos! Dale, 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 no pierdas el pin ¡Híjole! ¿Estás bien, hijo? Ya le diste uno, ya le diste dos ¡Hola! Apaga los celulares que ya vamos atrás Ok, ya los apagamos los celulares Arley, ya te bautizé el nombre del padre Pues ya quedó bautizado mi hijo después de dos años que tuvimos que esperar por la pandemia ¿Qué se siente Arley? Bien Porque tú escuchaste todo Cuando son chiquitos pues no saben ni qué Pero ya cuando están grandes Pues ya vamos a casita, no se despeguen del canal para que miren cómo vamos a adornar toda la casa Y para que vivan esta fiesta con nosotros Ahí van a mirar todo lo que va a haber Un poco de todo Música, ambiente, baile Dulces, piñatas Dulces, piñatas Mucho calor Oh sí, eso sí Calor Mucho calor Mucho calor No había visto la cara Pues antes que era una normal, ¿verdad? No, es una de Blippi Tu mono favorito del YouTube Esa es una surprise también Abre los ojos Mira ¿Le gustó? Para decorar tu fiesta ¿Quién es? Blippi ¿Y cómo le hace Blippi? Hola amigos Cinco años ¡Cinco años! ¡Viva Bernadela! No me dice más No me dice mas tiendas Llegar el momento, chatita, lavar y lavar, sin mentiras, esperé mucho tiempo a saber si cantabas y tú, y me olvidas. Al principio le dijiste que ya que vinieran las nieces de enero. Gracias a todos los que vinieron a mis compañeros. Muchas gracias. ¿Cómo vamos? Tenemos un... una sorpresa. You wanna shout with me Hey, why don't you sing and dance along with me Open your eyes Take a look around Many wonderful colors Tan guapo tambores Saludos a tu tío A todos Arley, arriba quien Good America Saludos a todos pues Happy Happy Birthday Happy Birthday Flippy 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 Saludos a Javier a todos Mira de este lado tambien Baila ahi Ahí Siguiendo el vaso Estan listos para el bolo? Siiii Tienen que bailar Si bailan va a haber mucho bolo Si no bailan no va a haber bolo Los papas no pueden participar Así que aléjense Pero No le puedes ayudar a tu hijo Ella está grandecito Leo Tu ya sabes que hacer ¿Verdad? You're gonna get all the money Right? Ok Ahí va el bolo ¿Listos? Agua Vamos 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 Pero No 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 era pura niña de 7 años en realidad no se valen los grandes mucho dinero coleccionen palonche para cuando vayan a la escuela no agarraste nada te lo ganó mi suegra quítaselo una vez más pues una vez más ponte trucha no tengo que ir a la escuela no tengo que ir a la escuela es que tienes que empujar los patrán irán si agarró dinero a ver todos los que agarran dinero con tal de 100 ay se te cayó uno quien agarró el de 100 mi suegra agarró el de 5 dólares vamos a meter estas pelotitas en esta piñata es para que todos los niños agarren una a la una a las dos esta es la mano a la una, dónde está Oliver? Oliver! Oliver no alcanzaste no estás ahí esta es la piñata de Arley, la de Blippi, su mamá la está llenando, vamos a llenar esta también en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte y la de Blippi, su mamá la está llenando, venimos todos con gusto y placer a felicitarte y la de Blippi, su mamá la está llenando, venimos todos con gusto y placer a felicitarte, que le va a pegar primero que porque es el compañero, tramposo, dale, 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 Se desamarró la piñata Espérate, vamos a amarrarla Tienes Blippi también Dale Oliver, así, ahorita que está fácil Pégale Eso, enséñale cómo Arlay Mira tu camisa Oliver de quién es Blippi Dale, dale, dale No pierdas el tino ¿Ya te cansaste? Pégale Vámonos Arlay Dale, dale, dale No pierdas el tino Híjole ¿Estás bien hijo? Levántate, no te rajes Dale otra vez Pégale, pégale Eso, eso, agárralo bien Eso, de los dos lados Ya le diste uno Ya le diste dos Ya le diste tres Una, dos, tres Vamos hija Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste uno Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Next No te metan No se metan No se metan No te metan Sacúdanla, sacúdanla Ya, ya Ya, ya, ya Sacúdanla eso Ya no tiene Acá este lado amor Este niño ¿A dónde vas? Yo Digo 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 Dígatelo ¿Ya? Digo Un regalo que te compraron tus abuelos Ábrelo pues No, no me digas Sí te digo No me digas Es una P5 ¿Cómo sabes? ¿Qué es? Una P5 A ver la queda a ver ¿Qué son? Una P5 Sí, son huevos No Sí Vamos acá Grand Theft Auto ¿Y este de Grand Theft Auto ¿Quién te lo compró? Mi padre, no, Eddie Ya lo puedo Qué madre Así Jimena, otra Otra Una sorpresa para Jimena Como nomás venía un control Mira Le compró uno a Jimena Yo quería ese No Porque tu color favorito Tú dijiste que era el blanco Sí, mira Por eso tus chanclas son blancas Y las mías son No Sí, mira ¿Combinan? No sé quién se lo trajo Pero No No A ver, a ver Como que miro otro Que está igual Oh Oh my God Brigny Brigny Uno patín Uno para Arley Mira Este para Bolivar Ah Arley sí comparte sus cosas Fue un regalo para Arley Pero le vas a dar un patín a Jimena ¿Cuál quieres Jimena? ¿Cuál Jimena? No Oh ¿Qué? Ah Una camisa Wow No ¿Tiene nombre? No 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 ¿Y cuál? ¿Pasa escuela? Mira Y un sobre también A ver No queda mi teto Happy birthday to you Arley No tiene nombre Pero ¿saben qué? Estas bolsas están muy bonitas Las vamos a guardar Pausarlas ¿Qué? Para un regalo Para un regalo Para un regalo No 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 Todavía Mira Oliver ¿Te gustó el vasito? Es para ti Este tampoco lo tiene Oh my God Un razor Un razor Un razor Un razor Sí ¿Qué más hay aquí? Tampoco tiene nombre ¿Verdad? Thank you Tampoco tiene nombre Pero muchas gracias Ella te lo dio La vecina Number one La vecina Number one ¿Qué? ¿Otro Cuders? No 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 ¿Una para mí? ¿Otro? Va a tener una colección De scuders No Es que como lo ven Que vaya a agarrar Los scuders De los vecinos Híjole Ya van tres scuders Este Aquí Hasta Jimena Va a tener uno Oh No No Jimena ¿Qué son? Unos Gucci ¿Unos Gucci? Sí No No ¿Qué son? ¿Unos Gucci? Para pasar a la moto Con mi papá Oh Es cierto Porque se ocupan Unos zapatos Que tengan plástico Porque la moto Te tienes que agarrar bien Conmigo Para que no te caigas Es útil Con esto Eso Teli Baila Teli A ver Hoy se casó El Huizacoche Con una roca famosa La boda la festejaban Esa es la canción Favorita de Oliver Eso Eso Hoy se casó El Huizacoche El Huizacoche Este es este Este Oliver no apunta música Para bailar A ver hijo Ya tienes zapatos Hijo Hijo No ¿Qué? 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 Es un perfume Perfume Oh Ah no Y a Arlene le gustó mucho Perfume Encanta los perfumes ¿Qué son los perfumes? No No sé Quien te lo regaló Pero Oh wow Oh wow Este que A ver este Vamos a ver Este de quién es Mira Para que te vayas Bien elegante En la escuela Oh No Este también Para la moto Ese color no es de la escuela Es para cuando haga frío ¿Verdad? No Este te lo regaló Este te lo voy a hacer para moto ¿Qué dice viejo? ¿Te saliste a Sarley? Rosa Rosa Miren Oh es que ya viene el frío Ahorita está muy caliente Pero ya Mira Arley Este Como aquí es como tu tío Pero aquí Hace calor Pero ya viene el frío De repente Es rojo de frío Pero ya me lo viene el frío Pero ahorita está No Entonces No No Mira Ya llegaron los Los calcetines Porque aquí todos Nos ponemos los calcetines De todos Arley Y Mena Menos dos Mira Camisas Esta la voy a Oh my god Esta la voy a Esta la voy a Esta para jugarme P5 Vamos a ver ¿Qué es aquí? Oh no Estos son los mismos Esos son los mismos Para la moto Sí también Unos pantalones Otros pantalones Mucha ropa Para Oliver Para ti Pero por qué de papas Si no me gusta No me gusta este papas Es lo que dices ahorita Pero al rato vas a estar vestido De papas Mira el Oliver Está más emocionado Este Oh Se está agranda A ver Dije oh my god Otro No No Se pasaron Pero el mismo color ¿Sí? ¿Sí? Sí Este es para Jimena Y el abajo Para mí Ah Jimena Te va a ir bien Mira Tu hermano Está compartiendo No Mira dos igualitos Pura casualidad Lo bueno Que te Arley Sabe compartir Ropa Más ropa Más ropa ¿Qué? 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 Para remodeles ¿Qué? Ay Qué bonito Esto te lo regaló Yo creo que tú tienes A ver Un sobre Un sobre No No Otro sobre No Tira de Leo ¿Qué será Dentro del sobre? Money Va a ser un cobro De la luz No Un cobro Por vivir gratis El otro es para la luz Sí Un cobro Porque viven de gratis Aquí ¿No te minuto? Es el cobro Del Del internet Dale Ni modo Mijo Ya tienes que pagar El internet No No Oh my god Más ¿Te acuerdas Que el otro día La vimos Más? No Para luces ¿Sí? Sí Al otro día Vimos Otra A ver ¿Ese quién te lo dio? Puros sobres Arley No No Oh my god Otro Dale Este Muchas gracias Este Lee los nombres Ahí De los legales No tiene nombres Mira A nadie nos pusieron nombres No le pusieron nombres Este es ropa Ropa Pero la gente que vino Y está viendo este video Muchas gracias De corazón De antemano Se los digo Esto no tiene precio Para mí No La felicidad de mi hijo Vale más que el oro Miren Más ropa Oh my god Ropita Más ropita Mientras que mi familia esté feliz Para mi P5 Soy el hombre más feliz Del mundo Este regalo Creo que es de Oliver Más Es ¿Qué? Son iguales Son iguales Más Son iguales A las camisas Más Son iguales ¿Para quién? ¿O más? No sé qué dice aquí O a lo mejor ¿No? ¿No me gustan? Este me hace quedar Es el de Oliver Sí, ¿verdad? Sí, un regalo tarde No pudieron venir Para los tíos José Mira Oliver Es para ti ¿Para una? Sí, papá Es para ti Sí, papi A lo mejor se nos olvidó El nombre grande Mira Oliver Es el mío Este es tuyo Sí, ten mi amor Estoy sudando Porque está haciendo bien Mucho calor Una camisa Igual que la mía Otra camisa Va Ya Ya para no se acabe el juego Voy a jugar A la P5 Oh, no 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 me digas No me digas Eso Oh, my God ¿Para jugar básqueto? ¿Pero le sabes jugar básqueto? Sí, mamá Ay, carra, guarrillo Antes hablas Hola, más, dale Este nunca lo hemos sabido El último No me digas que es un escudo No No Es un escudo Ya se vaciaron todos Los regalos Sí Ok Acá la Permiso, dime Esto es un Oh, wow Hot huevo Ok, nosotros somos la familia Cansur Cuidete Dale like Y activen la campanita Mi favorito video Ay Oh, my God Una televisión ¿Sí? ¿Qué? No Es como una alcancía O tiene juegos Ese regalo Es de tu papá Y tu mamá De la familia Alcancur A ver Es el último Ayúdame a sacarlo No A ver, Ale No 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 ¿Otro? Una patina para Jimena ¿Qué? Pero Oh, my God Es de color Es de la patineta Mira Combina con tu patineta Agárralo 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 Tirarle Es para que te panciese Es para que te panciese ¿Qué? ¿Para que te panciese? Si tira humo Tira humo Oh, my God ¿Sí te gustó? Sí Hay que abrirlo Dale Ábrelo Yo te voy a ayudar a abrirlo Para los que dieron el dinero Aquí se guardó el Para que no piensen Que el dinero Nos lo vamos a gastar nosotros ¿Cuánto dinero va al banco de ellos? A ver Este Voy a saber Oh, my God ¿Qué más te dieron, hijo? No me diga Sí te digo No me diga que Sí te digo Una tarjeta de fondo ¿Qué? Mira Para Para La P5 Oh, my God ¿Qué? Eso se encuentra Má Má Ahorita me voy a poner a jugar a la P5 Gracias al que regaló la tarjeta de Amazon Sí Yo quiero saber ¿Onta Oliver? Esta No, mamá Má Esta tarjeta es para mi juego ¿Onta Oliver? No lo miro Mira, ya se durmió Míralo Ya se durmió ¿Está dormido? No lo despierta Está dormido Mira Oh, my God Ahí está, Oliver Míralo a estos niños Suscríbanse Denle like Y vayan a seguirnos A nuestra cuenta de Facebook Gracias, abuelo Por lo que te pedí Le pedí Eso ¿Es ley? Sí Te cumplió tu sueño, ¿verdad? Sí Sí